Queridísimo rancios, punto. Seguimos en este jueves, ahora sí vamos a la mesa de videogaming, que es algo que hemos inaugurado hace dos semanas, creo ya. De hecho mantuvimos deporte y videogaming, no sé si lo notaron. Antes de arrancar del 9 al 15 de septiembre habrá temporada de notebooks en Start. Esto es cuotas sin interés y hasta 30% off en notebooks seleccionadas, así que ya saben, si hay una temporada que no se pueden perder es esta. Temporada de notebooks en Start, lo último de lo último en tecnología posta. Estoy acá y pido un fuerte aplauso en nuestra tribuna para Andrés Borghi y Emilio, que se están con nosotros. Vamos a estar hablando un poquito de... En realidad, pará, voy a ordenar y tengo al chat acá enfrente. El doctor en videogaming, Emilio, me ha dicho, tenemos tres temas posibles para hablar. Teníamos la semana pasada que nos pusimos a hablar un poco de... ¡Uh, un ataque! Lo salvé. Eso, rápido de reflejos. La semana pasada habíamos hablado de juegos de terror, ¿no? Y había quedado pendiente y dijimos, bueno, después lo vamos a tratar. ¿Qué sucedió también? Se estrenó el nuevo formato de Play 5. ¿Digo bien? PlayStation 5 Pro. PlayStation 5 Pro. Entonces Emilio me dice, también podemos hablar de eso. Y también me dice, está este otro juego que da mucho para hablar, del cual también desconozco. Así que hoy tenemos un juego donde yo soy ecuánimemente ignorante, tanto en Fórmula 1 como en los temas que se proponen. ¿Qué es? ¿Cómo se llama el tercero que me dijiste? Astrobot. Astrobot. Ok. El chat pone Red Dead Redemption 2. Bien, le chupé un huevo todo lo que acabo de decir. No es el chat, es solo Carlos Pintos que tiene un problema. Bien, perfecto. No digamos el chat, es solo él, porque bueno. Es solo él. Hay una metodología que Lucas Lautaro también quiero insistir. Tenemos, ah, hay una buena sugerencia, no se me había ocurrido, que es sobre el nuevo juego de Warzone que hay también. No sé si ese universo... Warhammer creo que es. Warhammer. Space Marines Warhammer. Sí. Está basado en juegos de... otra cosa. Otra cosa. Juegos de guerra, de tablero, ahora llevado a un juego de tiro a tercera persona tipo Gears of War. Lo vi y me dijeron, cómpratelo, cómpratelo. Yo entré ahí a mi universo Play 5 y el único que vi disponible estaba a 100 dólares, boludo. Cien dólares. Si estás la gente de Sony, no tengas la oportunidad para que podamos hablar con mayor conocimiento. Sí, pero un poco... Que sea de útil, ¿no? No sé si solo me estaba cagando a mi PlayStation, efectivamente a todos les aparece eso en el menú, porque no lo vi eso discutido en Steam. Pero bueno, en definitiva, tenemos tres opciones, pregúntale por sus cortos, te preguntan acá para hablar de tus cortos. Es imposible esto, es imposible. Cuando vos abrís al Vox Populi, Emilia nos dice acá, pregúntale por los cortos. Bueno, a mí me pasó la otra vez, voy a hacer un micro paréntesis muy pequeño, que la otra vez que vine, la gente me empezó a decir, ¿vos sos el del corto otakus? Pará, vos sos el del jueguito de Black Harry, un montón de cosas que yo hice hace millones de años y que la gente no asocia que soy la misma persona para todos. Entonces yo me tomé el pequeño trabajo de hacer una playlist en YouTube que le puse Borgi Blender. O sea, mi apellido, Blender. Entonces ahí está todo, cualquiera que quiera saber, mete ahí y mira todo lo que quiere y ya se saca cualquier duda. Gracias por el espacio para el chico. Es muy inteligente. Por favor. Está sistematizado. Acá me dicen Astroboot, el que juega Mayra. Arranquemos por ahí, Emilio. ¿Qué es ese juego? ¿Qué es esto que me decís ahora y por qué decís que hay algo interesante? Porque Astroboot es un juego de plataformas de género de saltar, del que se destaca Super Mario y Sonic, o Crash Bandicoot. Novedoso en un tiempo donde hace mucho que no hay un juego de Super Mario, de las mismas características, y que PlayStation tenga también un representante de ello. Entonces eso lleva otra vez a la conversación, porque bueno, esto es algo que va a ir ocurriendo todos los jueves. Este es el nuevo juego del año. Hace 15 días hablábamos de un mono con un palo, que era lo más grande que le había pasado en la historia de la humanidad. Hoy es un robotito blanco. Hasta la semana que viene, que sea otro. Hoy es este. Hoy esto es lo número uno. Esto es lo más grande. Lo más grande que apareció. Astroboot. Es un lindo juego. Se ve simpático, ¿eh? Es muy simpático, claro. Ese rayito loco que hace para saltarse debe ser muy agradable manejarlo. ¿Esto es PlayStation? PlayStation 5, exclusivo hasta el momento. Lo que ocurre es que este juego venía de regalo con la consola. Era un juego para poder mostrar las capacidades, de hecho, todos los que tengan PlayStation 5 tienen el juego. Ok. Entonces está incorporado para mostrar las capacidades del control. Pero ahora lo cobraron. Entonces la gente no... Tengo entendido que está muy mal de ventas. Igual hay que decirle a la gente que lo compre, que el juego es divertido y que les va a dar satisfacción. ¿Es el mismo juego que estaba disponible antes gratis? No, es el 2. Es el 2. Porque no te va a dar gratis y te vales 60 dólares. ¿Qué pasa con... ¿Están tan caros o no? Y la PlayStation 5 Pro, 800 dólares más o menos. Y acá en Argentina, bueno, 1500. Pero el sombrero es nuevo. Esto es como dice. Ok, bien, perfecto. Y esto, entonces vos, te llama la atención porque no había un juego de estas características en esta consola. ¿Vos decís que compite en un vacío que no está ocupando el Mario? Claro, no hay Mario en PlayStation y bueno, es un tema de actualidad hasta la semana que viene. Es un muy buen juego igual, no le bajo el precio. Es un muy buen juego. Lo que ocurre es que... O sea, a vos te estás volviendo loco con el juego del año todas las semanas. Todas las semanas me dicen que es el juego del año. Todos los juegos son del año, de la historia, lo mejor que se vio hoy. La culpa es mía porque yo también estoy en un mundo donde hay mucho chiquilín, entonces bueno, esta es la culpa mía. Te estás enojando progresivamente. No, no, no. El juego es muy bueno y la verdad si vendió 12.000 copias no es nada. Por favor, comprenlo. El juego es divertido. Les va a gustar. A quien le toque jugarlo, les va a gustar. Va en la línea de Mario. Todo lo que ya Mario probó, este fue y hizo lo mismo. Entonces funciona. Pero por ese lado, la verdad es que no le tengo bronca ni lo estoy jugando. Yo siento que un poco la gente ya... Estás invitando a la gente a que la semana que viene te digan, Emilio, salió el juego del año. El juego del año. Todos los juegos del año. Los juegos del año salen una vez por año. Y hay otros juegos que tienen chance. Y después están los juegos de la historia. Acá ya se habla de que van por el trono del Mario y ese tipo de cosas que no es tan fácil de lograr. Y la consola esta nueva, ¿vale la pena? Para mí en principio no. Pero bueno, también vivimos una sensación de necesidad. Es como discutir los teléfonos de la manzanita que tantas modificaciones tienen desde el número 10 para acá. Sí. Entonces ver un poco más. Pero acá realmente es ofensiva. La diferencia es... ¿Haz una estafa? No, no lo dije. Emilio junto a la Play 5 es una estafa. O sea... Pero eso, sacar una máquina más cara que apenas da supuestamente mayor cantidad de imágenes por segundo. Porque no es que va a tener un juego que no corra la anterior. Ahí sí hay golpe de estado. Sí, sí. La verdad es que simplemente se ve más lindo. Va más imágenes por segundo. O 30 frames o 60 frames que una persona que no entiende dice, ¿pero dónde está la diferencia? No hay ninguna. Pero nosotros que somos de esta camada arrancamos con el Family Game contando colores. Cuando ponías pausa, no vamos al problema ahora de los frames. Pero corría a 60, si no me equivoco. Corría a 30 entrelazado. ¿Cuál? El Family. Ah, mirá. Sí, pero lo que pasa es que son videos. En tus videos lo dejas claro, mirá. Estás literalmente gritando a cámara, gritando engaño. Sí, querían que le ponga traición. A mí no era tanto. Pero bueno, engaño sí, sí, sí. Tradición sería si sacan algún juego para esta nueva consola que no lo corra la anterior, que a todo esto vale mil dólares, ¿no? Claro. Vi que tiene unas muy facheras rayas negras de costado igual, Emilio. Quizás eso... Como el sombrero nuevo. Sí, quizás eso lo justifica. Bien, perfecto. Entonces, pará, estamos concluyendo muy rápido. El Astro Bot, con sus luces y sombras, la pro estafa. Se puede extender todo esto, puede agarrar y hablar todas las veces que hubo cambio de consolas o todos los juegos que nos llevaron estos últimos cinco años. No, no, me parece que... Creo que es mejor para hacerlo con el terror. Sí, sí, me parece que el chat quiere terror. El chat pasa que nos piden lo del Space Marines. Yo no lo jugué. Sé que hay un universo de Warhammer 40K que a la gente le interesa mucho porque tiene una comunidad y un lore que se viene desarrollando hace años. Estamos en el universo de juegos de rol que tienen esta dimensión en plataformas, ¿viste? Pero bueno, no tengo... Tendríamos que llamar a Astro... Ay, Dios. A Superman. No, a Astro Board. Hago Warhammer. A Astro Board. A Astro Board. Pero no, los tenemos ahí, 40K. Yo te juro que lo iba a comprar hasta que vi 100 dólares. 100 dólares. Dije, pará, pará. El Elden Ring cuando se estrenó, ¿cuánto salía? 60. Sí, también. Que es caro, obviamente. Pero 100 sale por el emperador, me gritan acá en el chat. No, capaz era la versión completa con todos los DLC que vayan a sacar y ese tipo de cosas. Ok, me deben estar cagando. No sé, vamos a averiguar y vemos. Fuera de eso y acá con profesional... ¿Qué es eso que tenés en la mesa? ¿Qué es esto que trajiste? Esto que traje es, ya que íbamos a hablar de juegos de terror, traje algo que tiene que... Esto no lo conoce nadie igual, ¿eh? ¿Qué es eso? Esto es un muñeco. Primero miren el tamaño de lo que tiene. Es el enemigo final del Splatterhouse, que es un videojuego del 80 y no sé cuánto. Que es este que tengo la remera acá. No sé si... ¿Este que está acá? Sí. Y la cosa es que yo, como todos los que están mirando esto, tuve la... Acá en el chat te pusieron al toque Splatterhouse, 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 así que... Genial. Yo como todo el mundo tuve la suerte de poder ir a Japón y encontré esto y dije, yo lo reconoce alto y dije, quiero esta gilada. Así que la compré y me hace muy feliz porque también pude conocer al creador del juego y me lo firmó. Usted estaba en la misma juguetería. Exactamente. Estaba ahí comprando Warhammer. Las cosas que pasan en Japón. Así que nada, lo traje como para empezar por la cosa más vieja que se me podía ocurrir y aparte porque lo tenía ahí. Ahí está. ¿Ves? Ese es el buenito, que es como un Jason robado. Hay ocho para arcade, luego versionado en Mega Drive. Me causa gracia que el tipo que hizo el juego me dijo, no, cuando me hicieron diseñar al personaje me dijeron, hacía Jason, después vemos. Vos hacía Jason y después vemos. Perfecto. Le cambiaron el nombre y ya está, ¿viste? Claro. Es completamente diferente. Completamente. La máscara es un poco más blanca. ¿Cómo puede ser que alguien mencione cualquier juego y vos saques el año? Es demencial. O sea, ¿alguna vez alguien te desafió concretamente a tirarte títulos de juegos y que vos tires años? Los otros días vi ahí gente en el chat, que no es que me la agarro con el chat ni nada, pero vi gente en el chat que decían que yo estudié las cosas antes de venir. No, no, no. No lo haces. No lo haces. Y menos esto. Él trajo una cabeza de plata que le dijiste 81. No es que le dije tipo, che, mirá, prepárate que voy a llevar esto. Y no, la verdad que no. Eso, pero vos tenés una capacidad de memoria impresionante o es algo que has entrenado en los años? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es plata? ¿Cómo decís 81? 88. Lo pifié. Lo pifié en 20 segundos. Perfecto. En el mismo espacio que lo dijiste, equivoqué el año. Yo sé muchas cosas de memoria. Muchas. Sí. ¿Siempre tuviste esa facilidad? Sí. Antes de leer sabía las marcas de los autos, por ejemplo. Pero sabía si era GL, GLE y la gente decía, ¿cómo puede ser? Perfecto. Después tengo cosas de memoria que sé cosas de memoria. Muchas cosas de memoria. Quiero desafiar, Emilio, si el chat tira títulos, títulos de juegos, y vos lo leés, vos podés ir tirando el año Ice Climber. No sé ni qué existe. Ice Climber es 85. 26. No sé. 85. 85, pulgar arriba acá en producción. Esto es divertidísimo, boludo. Me pasa que ahora vean la cantidad que están tirando. Ok. The Lost Vikings. 91. Es difícil. Esto es imposible, boludo. No es difícil. 92. Ay, boludo. Pero prifia por uno. Y eso, eso te... Tenía, dijo, 91, 92. Digo, no, decir 91 por duda, pero bueno, era 92. Ay, eso es impresionante. Yo no conozco, pero en el Day of the Tentacle Pris... 92, es el Maniac Mansion 2. Mirá, aplaude a la araña. 92. También, Manu. Oh, tirá, tirá. Bueno. No, sí, ahí, bueno. Sunset Riders es 93. No puede estar toda la noche. Esto es algo que vos tenés que hacer. O sea, en el stream es desafiar a Emilio. Es impresionante. Es un talento. Te llevarías el premio el viernes cualquier día. Bueno, pues ya está, ya está, ya está. Nada, aparte, mirá la gente, viste, pone FIFA 95, que año, eh. Bueno. ¿De qué se ríen? Emilio, vos... Vos, hay algo en lo que empatizamos. Odiás bastante el chat. Ahí me piden, Elígete Propia Aventura. Esos son los primeros 50 títulos de Elígete Propia Aventura rápido. ¿Sí? Sí. Después también de otras colecciones. ¿Conocés Elígete Propia Aventura? Sí, sí, conozco. Son los primeros 50 títulos. Ah, sí. Es el Davos Anais de los videojuegos, ¿estás diciendo? Claro. Es Data... Jungle King. ¿Qué es el Jungle King, boludo? El Spiro, ponen acá. Qué buen juego. Es el del Dragoncito, ¿no? Spiro, sí. Primero del 98. Silent Hill 2. 2001. 2001. Sí. Te hay... Tenés un golpe adrenalínico también, ¿no? Si me empiezas a recordar cosas. Sí. No, pero está todo ahí. Yo no... O sea, yo más o menos sé. Por eso doy clases. 15, 20 juegos por año tengo que saber. Más o menos. Desde el año 85 para acá. ¿Y los repasás? Te pones la pregunta. Están ahí... A veces sí repasan, no te voy a mentir. A ver si está todo ahí. Claro, tiene que ir... La memoria tiene diferentes sectores. Cuando es como decir un celular, tiene RAM y ROM. Entonces, hay memorias que son de hechos recientes, que es eso. Yo también olvidé que almorcé, por ejemplo. Pero después de que pasa a cierto lugar, que no sé bien cómo se llama, dentro del hipotálamo, ahí ya no sale más, yo se los número de teléfono a mis compañeros de primaria. ¿En serio? Cada vez que se muere alguna madre, y eso se los digo de vuelta. Cuando nos juntamos en los velatorios, decimos, ¿te acordás? 8, 5, 6, 9, 9, 8. Pero bueno. Ay, Dios. Prince of Persia, el primero. 90. Me hace reír en contundencia. Ah, Dios, monolítico. Vamos a hacer ahora sí, en esta mesa y en conjunto, es abarcativo, es difícil la propuesta. Porque si uno agarra todas las franquicias que quiere, podés estar toda la eternidad. Tenés que cortar por algún lugar. ¿Quieres una buena tier list de juego de terror? ¿De consola? Para que alguien se vaya acá. La misma lógica que hicimos con Fórmula 1. La persona, el rancio que vio hoy este programa, Fórmula 1, dijo, yo ahora puedo entender lo que va a pasar el sábado. Tiene que haber alguien que acá no haya jugado nunca un juego de terror, y que se pueda ir el fin de semana y diga, bueno, me bajo este, este y este. Pero una cosa es mirar la carrera, esta cosa es manejar el auto. ¿Dónde podemos decir que miren el juego, de ahí que lo puedan jugar? Vos tenés que subirle un auto y que choque a toda velocidad y que lo revienten. Que lo revienten. Esa es la propuesta. Hay juegos más accesibles, pero no sé, Andrés. Yo he abandonado las consolas después de la Play 2. Así que yo soy un vice-gamer. Ah, bueno, vale igual. Pero vale. Ah, bueno, sí, vale, vale. Aparte la Play 2. No voy a meterme en esto porque voy a traer controverse a la mesa una vez más, pero la Play 2. La Play 2. Diga, diga, diga. Ah, la Play 2. La verdad que esto es clave. La consola de verdad, la Play 2. Claro, vos decís que no ha superado. La Play 2. Lo que digo es que es un punto en la historia del juego que, bueno, la Play 2. Emilio, ¿bien? ¿Prestation 2? Sí. ¿Máquinón? Indiscutible. Pero hay algo que seguramente... Los primeros cinco años del PlayStation 2, el juego del año, no lo tenía. O sea, la máquina sale en el año 2001, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí podíamos discutir. Entonces vos tenés la mejor máquina que no tiene el mejor juego. Esto es discutible, pero en el 2001 van a decir que sí, porque lo que hace es que tiene un plantel tremendo. El PlayStation 2 en 2001 domina el mercado. Aparece GTA 3, Metal Gear Solid 2, Silent Hill 2, Final Fantasy X. Devil May Cry, Dark Cloud, aparece también versión Ancris y Taxi, recién evicodigo Verónica. ¿El God of War de qué año es? El God of War de 2005. Cuando la gente pensaba que la PlayStation 2 no podía ser más nada y le quedaba un God of War 2 para 2007. Pero hasta ese momento, el juego del año quizás haya sido Halo en la primera Xbox. En 2012 es claramente Metroid Prime y la PlayStation 2 tiene Ico y las copias. En 2003, el juego del año, el Príncipe de Persia, el regreso desde el 90. En 2013, el Príncipe de Persia, Arenas del Tiempo, pero no es más juego que el Zelda Wind Waker o el Star Wars Night of the Republic, que tenía también la Xbox. Esto ocurre también en 2004, con la salida de Half-Life 2 o Halo 2, sumado obviamente que estaba GTA San Andreas y el Metal Gear Solid 3. La PlayStation 2 siempre se defiende porque termina teniendo un catálogo que se extiende a último momento, incluso con la PlayStation 3 ya en la calle. Pero es cierto que sí, las copias no habrían sido tan grandes como es. Bueno, más o menos, pensamos... Vamos a un ranking, entonces, juego de terror para ustedes. Su top 3 personal. Estoy escuchando. Mirá, a mí me gusta mucho... Bueno, personal, ¿no? Personal, personal. Igual hay mucha gente que va a coincidir en el planeta Tierra, lo estoy viendo ahí en el chat, que es el Silent Hill 2. Para mí es mi juego de terror favorito, es mi juego favorito del universo. O sea, gana en terror y en el resto de... No sé si gana en terror, porque... Ojo, ¿eh? Pará, es tu juego favorito del universo, pero en género... Es una buena temática esta. ¿El juego de terror tiene que dar miedo? Sí, sí, creo que sí. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que hace al terror? Nos ponemos conceptuales, entonces. También el terror como género, ya sea el cine, lo que sea, el terror habla de unas cosas que tienen que ver con que hay un enemigo más que humano y que hay peligro de muerte. Yo tengo entendido que académicamente el género terror es eso. No sé si en los videojuegos, en el cine. Categoriza como terror si hay algo más que humano que es... O sea, por ejemplo, un asesino serial es un thriller, no es terror. Ahora, si da miedo o no, eso es personal. Me parece que cada persona dice, no, esto no es terror porque no me asusté. Y otro dice, no, no, yo me asusté, es terror total. Pero sin embargo, el Silent Hill 2 da miedo. Da mucho miedo. La cabeza pirámide ahí. Tal cual, y a mí me da más miedo el 1 igual. No sé si te ha pasado lo mismo. A mí me da más miedo el 1, claramente, sí. Tal cual. Porque tiene alguna cosa como esto, viste, de los juegos de Play 1 que no se ve bien todo, está todo medio raro. Y escuchás como... Y no entendés qué es. Y son tres cosas polígonas que se mueven así. Y yo ya me asusté con eso. Sí, 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 sí. Pero, bueno, el Silent Hill 2, sí, arriba. Porque medio que lo que hizo ese juego es algo que yo creo que no se había hecho antes. Que empezó a meter el terror psicológico, ¿no? Veníamos del Resident Evil. Que era un terror como que te diga terror... Son monstruos. Son monstruos. No hay mucha más ciencia. Te salta un zombie a la cara, digamos. No hay un problema. El protagonista no tiene mucho mambo. O es como, bueno, yo soy un policía, un SWAT, lo que sea. Y me cago a tiro con los monstruos. Y está, me mata el monstruo o qué tan feo es el monstruo. Pero Silent Hill 2, el 1 un poco también, trajo esto de que el personaje mismo tiene un mambito. Es algo que yo la verdad no lo había visto antes. Quizás en alguna aventura gráfica o en alguna aventura de texto aparecía eso. Pero ese juego lo levantó, no solo lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Muy, muy bien. Y yo creo que hoy en día, y me ha pasado a mí, y creo que le pasa a todo el mundo, cualquiera que hace un juego de terror psicológico, está siempre bajo la sombra del Silent Hill 2. No se puede escapar. Estás como, quiero hacer esto. No, pero lo estoy robando del Silent Hill 2, no me di cuenta. Ah, quiero hacer esto y así continuamente. Claro, ok. Yo creo que se podría contar un poco, porque la gran mayoría de la gente seguramente no lo ha jugado. Dale. Y no es spoiler, tiene 25 años, piensa que esté por salir un remake ahora. Acá estamos viendo imágenes, ¿no? Es a tu riesgo, digo, por la remake. Por ahí dicen, no leaste la remake, pero es a tu riesgo. Yo igual, si lo contás, banco, ¿eh? Y no lo sumo. Andale. Porque para mí es más interesante decir, no, esto... Igual podés también... En general, no es un estén de videojuegos. Vos también introducirlo, si querés después contás el spoiler del final. Pero también en la introducción del juego hay mucho de esto también. El juego arranca de que vos estás y recibís un mensaje, una carta, de que recordemos que los celulares eran para gente de mucha plata, no podían no tener a la gente. Entonces no tenés celulares, recibís una carta que tu novia te quiere ver de vuelta en el bosque o en la plaza donde se ven siempre. Y vos vas para ahí. El tema está en que tu novia está muerta hace dos años. Entonces ahí arranca. Tres años. Tres años, perdón, perdón. También corrijo. Es la mesa de trastorno obsesivo compulsivo. Es como, tremendo. No podés zafar nombres. La premisa ya es aterradora. La premisa es aterradora. Silent Hill es la colina silenciosa, es el pueblo aterrador. Algo así como lo que podría ser. Si hay una en la línea, lo que puede ser la película Poltergeist. O sea, de repente abrís una puerta, está todo bien, la cerrás, la abrís de vuelta y las paredes se están sangrando. ¿Y por qué? Bueno, pasa. Silent Hill está todo maldito. Y hay cosas que ocurren ahí, rituales. Entonces hay todo un desarrollo del juego que ahí sí es meterse en lo que tiene que ver por dentro. Tengo que explicar María, todo, no, la midhead. Yo creo que el punto, el clave, para mí es mejor el 1. Sí, sí, puede ser. Yo los tengo los dos ahí. Están ahí, tiene que ver con los niveles. Se desarrolla, hay áreas que es en el hotel, hay áreas que es en una escuela. El 1, el 2 tiene el hotel. No me acuerdo más de otra parte. El 2 tiene un hospital. El hospital. La prisión. Ajá, la prisión. Eso es tremendo. El hospital es en el 1. Sí, exacto. En el 2 hay una parte donde tenés que bajar. Si llegas a un museo, como que la pista te dice, no, estoy en el museo de Silent Hill. Y vas al museo y encuentras como una puertita, la abrís, y empiezas a bajar una escalera. Y empiezas a bajar la escalera y bajar la escalera y bajar la escalera y bajar la escalera. Y estás como dos minutos bajando la escalera. Entonces ya estás medio del moño, ¿viste? Porque, ¿dónde estoy? Desde el primer indicio de la locura. Hacer algo que... Claro. Todo de vuelta para que dé el mismo resultado. Y el descenso. Y abrís una puerta y estás en una prisión. En Silent Hill. Silent Hill tiene como que todo es terrible, ¿viste? Estás en una escuela y haces... Y de golpe está todo mal. Entonces de golpe es una prisión, no es una escuela. Es una prisión y está todo mal. Entonces fue muy inteligente, ¿viste? Es una manera de detectar bichos que se te acercan. Y es como una radio con estática cuando no funciona. Es un garrón, digamos. Es un garrón. Y viene el cabeza de pirámide que no tiene una forma humana anatómica. Tiene como una campana, ¿viste? Como si fuera un quincho, ¿viste? La parrilla, la campana puesta arriba y te quiere matar. Y tiene una re cuchillo, ¿viste? Entonces vos escapás por todos lados. Pero el punto del juego y el trauma... ¿Contamos? Sí, contálo. Por favor. Él empieza a averiguar y a encontrar cuestiones que le hacen llegar a recuerdos. A recuerdos del momento donde vos... Ves cómo fue que murió tu novia. Entonces en los momentos donde ella te cuenta y te enterás que está enferma. Y que está mal y todo un proceso, creo que varios meses o años, donde vos la acompañás. Porque está enferma. Entonces vos sos novia y en un momento ya te empezás a joder porque te está complicando la vida. Y de alguna manera entonces lo que él hace, él mató a su novia. Por eso es que él no puede volver de eso y tiene la pesadilla en la cabeza. Está enferma, sí. Silent Hill, too. Aparte hay una cosa de que en el medio de la situación, él se encuentra con una mina que es igual a la esposa. Pero que se llama... La esposa se llama Mary y esta mina se llama María. Y es igual a la esposa pero tiene otro colorcito de pelo y es más hot. Y es como tipo, hola, ¿qué tal? Y es como todo el tiempo, ¿qué está pasando? Y es como que la ciudad le dio a esta especie de doppelganger para que procese el trauma todo el tiempo. Entonces es como la esposa que él hubiese querido tener. Él no quería a la esposa enferma y muriéndose. No, yo quiero... Hubiese sido más hot, me hubiese copado, ¿viste? Entonces todo es muy terrible, la verdad. El jugador de una sensación que el tipo que vos manejaste todo el juego... Hijo de puta. Entonces... A eso no sé si se había hecho antes, sinceramente. A ese nivel. De que estás manejando al villano y te enterás como al final. No sé si el villano. Pero, bueno, sí es un poco villano, ¿no? Y es que te rompe la cabeza. Yo no jugué los Silent Hill. A mí lo que me pasa es algo. Lo conté la otra vez que hablamos por primera vez. Me dan mucho miedo los juegos de terror. Disfruto mucho las películas de terror. Ahora, los juegos de terror, por la misma condición inmersiva, el único que jugué fue el Last of Us. Que no es tan terror. Y que no... Obviamente. O sea, el momento de mayor malestar es ir... ¿Cuál es? En el uno. Y alguno que tenés una... Los que involucran los chasqueadores. Los chasqueadores. Que tenés que estar así bien despacito. Y si te agarran es una garcha. Claro, te matan de una. Ese pijazo. Pero después los otros no. Un juego que te dé... Y son de estos juegos que dicen que el verdadero monstruo es el hombre. ¿No es cierto? Para mí una cualidad del juego... Es una vida a lo que voy a decir. Pero en el componente inmersivo, debe ser vos el que lo maneja. Vos arrancás a jugar el Last of Us y cuando matan a tu hija, se te muere a vos. La sensación es, bueno, tengo que zafar de esto. Voy a ir zafando con mi hija y qué sé yo. De repente le pegan a un tío. No, pará. Quiero volver a jugarla. Así es la clave del juego. De hecho, ¿no la manejás vos a la hija? Perdón que me equivoqué. Un poquito. Me parece que no manejás al tipo, manejás a la hija. No, no, no. ¿No? Listo. ¿No jugás a Last of Us? El uno. El primero vos manejás a la nena, la matan. Después vos usás a Eli. Como que vos manejás a la hija de él al principio. Al principio sí. Y te matan a vos. No. ¿No? Cuando la matan, vos estás, es un video. Que la mata el policía porque está cumpliendo órdenes. Ah, ok, mirá. Congreso. No, fue hace mucho. Entonces, listo. ¿El Last of Us 2 vale la pena? ¿Está bueno? Sí. Es muy polémico. Fue muy polémico, pero para mí está buenísimo. A mí me encantó. Tiene ese efecto. Puedo seguir contando. Lo que pasa es que la arruina el juego a mucha gente. Pero bueno. No, igual dura como 300 millones de dólares. En el chat, Agustín Off dice que no. ¿Cuento el Last of Us? Más o menos, para la gente. Para la gente que no lo va a jugar. Sí, sí, sí. El Last of Us es una típica historia de zombies como habíamos visto tantas. Porque zombies, los juegos arrancan en la década del 90 con zombies en My Neighbor. Después vemos todo lo que va con el proceso de Resident Evil y House of Dead. Como marcaba Andrés, es un evento pandémico lo que provoca la cuestión de los zombies. Bastante tangible, si se quiere, a diferencia de un Silent Hill. Entonces, el Last of Us era otra vez, después de la Fordeo otra vez. Entonces, ¿qué van a contar? Y está orientado, obviamente, a la sensación de dos personas. Eso de golpe, de que perdés la nena al principio. Hay pandemia y se empieza a venir todo. Un policía mata a una nena que supuestamente le habían mordido. El policía tiene orden de toda persona mordida la tienen que matar. El padre le dice, no, no me maté la nena, te juro que no tiene nada. Y le mata a la nena el padre. Después viene el hermano y le mata al policía. Y el juego, pasan 20 años y el tipo obviamente tiene muy mal humor, sobrevive. No es cierto, conoce una nena. Que la nena pareciera que ella tiene en su sangre la clave para curar esta epidemia de zombies que hay. Entonces, en el final del juego, un grupo comando que analizó que son médicos. Encuentran que la nena puede tener en su sangre la capacidad de generar un suero. Entonces lo tiene dentro del cerebro. Y que si le estirpan el suero, lo que necesitan del cerebro, bueno, podrían generar el suero. Y para esto obviamente hay que matar a la nena, pero estarían salvando a la humanidad. Y el tipo dice, sí, está bien. Después de haber estado todo el juego con ella. Y al último momento decís, no, a mí no me van a matar a la pendeja de vuelta. Entran con el coche, tú, 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 tú. Y matás a todos los médicos. Te vas a la concha de su madre. Y le mentís a Nene y el juego termina así. Y el 2 trata que pasan 7 años y hay una hijita de uno de los médicos que se entrenó para matar al tipo que le mató al padre. Entonces vos en un momento jugás con ella. Entonces vos estás jugando con ella y te toca, digo. Pero sí, sí. Te toca eliminar al que eliminó a tu padre. Entonces vos estás jugando y no querés que haga eso. No, no tenés que ir jugando con ella, que vos querías que pierda. Entonces entendés el fly de la venganza, pero también juega con el hecho de que vos tenés que matar al protagonista del 1. ¡No! Entonces la gente dice, no me gusta esto. Por eso que a todo esto la gente que no es normal le escribió a la gente, a la chica que hizo las voces en Twitter. Me decía, vení a matarme a mí. Vení a matarme a mí. A mí matarme. Es una locura. Eso es increíble. Pero el juego es muy bueno porque logró ese efecto, ¿no es cierto? Dentro de un juego que tiene 3 mecánicas. De hecho pasa varias veces. Que es como que vos jugás con un personaje, te empatizás con ese un rato largo y después te ponen, bueno, ahora vamos con el enemigo de ese. Jugás con el enemigo ese y vas a tener que matarlo. Y eso pasa varias veces. Mira, porque después también la piba lo que tiene es el aire de la venganza. El juego trata sobre la venganza y que la venganza no es una buena consejera. De hecho en el epílogo ella tenía la oportunidad de quedar bien y la venganza la lleva y después, bueno, no puede ni tocar la guitarra por eso. Claro. Acá me están preguntando entonces tenemos para el Last of Us en esto que estamos armando. ¿Califica como juego de terror que hay que jugar? Yo lo pondría. Una tier lista abierta es esto, ¿viste? No sé si pasa tanto por el Last of Us, pero tiene un par de momentos de miedo. A veces encima no causa gracia ninguna. Bueno, pero la verdad es que contar lo que pasa en un Silent Hill, por ejemplo, que hay rituales satánicos o un Siren, un Fatal Frame que trata sobre sacarle fotos a los fantasmas. Estoy leyendo acá el chat otros nombres que ponen y yo no conozco, así que se los voy a preguntar a ustedes. Me dicen el Dead Space y el Fear. Sí, bueno, esos son más de acción, ¿no es cierto? La diferencia entre los juegos de terror, como marcaba recién la remera que tiene Andrés, Splatterhouse, que es de Jason, vos te la reaguantás. Eso es lo que pasa. Vos también en ese juego de la década del 80, te secuestras a tu esposa, a una nena, o sea yo, igual te lo voy a matar a todos, pero te pones las cosas de Jason y los monstruos salen corriendo, porque vos te la aguantás más que ellos. En Resident Evil, en Silent Hill, sos un tipo común o como mucho un policía con cinco o seis balas y chao. No, entonces después es el juego de la escasez. En la escasez está el no goce, por eso se discutió si es tan divertido el terror en sí mismo. En la época de la PlayStation 1 resistíamos cualquier cosa, porque la previa era el Sonic, de Sonic a Silent Hill, hay una sola generación y el golpe es asombroso la diferencia y lo que provoca. Entonces aceptamos todo. Con el tiempo está bien si los videojuegos demuestran que pueden dar miedo a la gente y hasta dónde uno quiere pagar para tener miedo, ¿no? El Resident Evil 7, puesto con casco de realidad virtual, te puede dar un paro cardíaco. Ok, se va, es el miocardio de la Fortnite. Entonces, eso está bueno. Tienes que jugar a Resident Evil 7 y te hacen las pruebas. ¿Por qué siempre acabamos todos en Silent Hill? El 1 o el 2, el 1 o el 2 estamos discutiendo, el 99 o el 2002, Silent Hill quedó en el 8. ¿Por qué no el 3, 4, 5, 6? ¿Por qué no los siguientes juegos? Porque bueno, hay mucho que analizar. Los juegos después de PlayStation 2, el Resident Evil 4 es el que modifica todo y se hace más la acción, entonces se vuelve a los juegos de la escasez, pero lo hacen desde el AA o juegos más pequeños como Amnesia o Outlast. Resident Evil y Silent Hill se van más para la acción porque la acción vendía mucho de cara del líder de ventas que es Call of Duty. Entonces las empresas quisieron pasar que Resident Evil y Silent Hill fueran Call of Duty de alguna manera, sobre todo Resident Evil, y eso lastimó el espíritu de la saga. Y la gente decía, ves Resident Evil, bueno nada más miedo, nada más miedo. Y se hicieron el 7 volviendo al efecto del miedo con aquel Silent Hill que hablamos otro día que no pudo prosperar. Y ahí también surgieron los videojuegos de terror para niños, que son muy famosos. El más famoso es Lenderman o Friday Night Freddy's, ¿no? Five Nights at Freddy's, bueno eso ya juega mi hija. Pero también, ahora lo que buscan es el Champs Care. El Champs Care es aplaudirte en la cara. Y la otra cosa es que vos sientas terror de avanzar. Un Bioshock te da miedo de avanzar. Claro. Ha jugado Bioshock. Sí, pongan imágenes del Bioshock. A ver, de ver... Y también el Alien Isolation también, que la gente prece, es nuevo también. Alien Isolation es de 2014. Ah, bueno. Es un juego de primera persona, de Alien, que está orientado a estar encerrado vos y el Alien y con poca acción y más que nada que no te escuche y tratar de salir delante. Ah, es... Pánico te da. Es pasar la mano entonces. Es un género que es el del juego donde vos no podés atacar ni contraatacar. Entonces vos te tenés que esconder. Viste que arrancó con el Club Tower que es del 95 o 96. Y vos te tenés que esconder. Entonces estás ahí. Y es que eso da más miedo que estar retuneando. Por eso el género no es terror, es supervivencia en horror. Survival horror. El género es survival horror. Como survival, el Last of Us no es tan tan survival. Claro. Es balas y algunos recursos que son visibles en un sendero bastante lineal del desarrollo del juego. Eso es Bioshock. Bioshock es muy grande. Pero ese es justo el Bioshock 3 el que pusieron me parece. No, no, el 1. No, el 1. Estos son imágenes del 1. Pero Bioshock es otra instancia. Es un juego muy político. Esto está basado en las ideas de Ayn Rand. ¿Ah, sí? Sí, de la rebelión de Atlas Sobre la rebelión de Atlas ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Porque yo parté sobre la premisa de Rapture Que es una ciudad ambientada en la década del 50 Donde ya existía la posibilidad de cirugía estética Y de alguna manera en esta fantasía también la creación de superpoderes Estos superpoderes no fueron aprobados para la venta Entonces se acabó una ciudad aparte Bueno, ¿cómo hace la gente que se va a vivir un cante? Entonces, igual Se van a vivir a Rapture para no tener que problema Por la gente que no puede tener superpoderes Yo no tengo la culpa, amigo, a ver, discúlpame Bueno, entonces se van a Rapture que está sumergido en el agua Varios metros abajo Y ahí se puede usar los superpoderes Superpoderes es para tener rayos de hielo, rayos de fuego ¿Cómo es esto en la sociedad? No, te dicen, usted tiene que hacer una mudanza No, 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 no contrate Compre su plásmido de telequinesis y hágalo con solo pensarlo Entonces te muestra el tipo que lleva el piano Entonces toda la publicidad de la década del 50 En un mundo adaptado a esto donde no hay dioses Solo hombres El hombre es más que el dios Entonces la sociedad evoluciona a esto Y acá se puede, la gente que puede pagarlo Tener estos superpoderes que se construyen a través de una droga Que se llama el ADAM El ADAM es el componente que hay que inyectar Que surge del factor ALMA que tiene la gente cuando muere Es el peso de los 23 gramos del ALMA Entonces para recuperarlo hay una empresa detrás Que para poder juntar el factor ALMA Cuando hay un muerto, un robotito Una niña premenstrual, 8 años Con una jeringa, retira el factor ALMA Entonces eso sirve como combustible del ADAM Y vos caes en esa ciudad por un accidente del avión Y enseguida necesitas el ADAM Estoy tomando nota, quiero que la gente sepa Estoy tomando nota para tener largas noches Entonces la nenita es protegida por el gran papi El gran papi es un traje de buzo de escafandra De dos metros Que tiene respiración de cetáceo Y vos decís ¿Por qué respira con ocho pulmones? ¿Ves? Basta, basta, loco, basta Entonces vos sabés que va a querer Y vos ves la pendeja Y si te acercás a la pendeja Chabón te mata Y eso da pánico Porque vos escuchás que la pendeja Señor P, señor P Uy, viene la pendeja Vámonos, vámonos ¿Qué más? Eso también es el terror psicológico Más que vengan y te aplauden la cara Hay algo que voy a tener que darle bola En este programa On Demand Que estamos teniendo con la gente Porque lo vi El chat realmente estaba como loquita con esto Y me lo vienen sugiriendo hace rato Pasa que nos vamos del género Porque creo que no es terror Pero ¿Por qué a la gente le gusta tanto el disco Elysium? ¿Qué es? El disco Elysium es un juego de rol Reciente Que trata sobre un detective Muy en la línea de Bueno, un cuarentón barbudo Así, borracho Que es un juego Como podría ser Ahí se me fue la película esta ¿Vos decís como algo tipo noir? Sí, es noir Pero no es tan cincuentas No es Elaine Noir Y es un juego de rol Lo que pasa es que tiene mucho humor Yo lo estoy recién empezando Como para poder ver O sea, consigo uno de los mejores juegos independientes De los últimos tiempos Lo tengo comprado, gente Y le voy a dar ¿Ah, lo estás jugando? Estoy jugando, sí Es una primicia de Emilio, entonces No, no Porque ya tiene un par de años el juego Pero que vos lo estés jugando La gente le va a interesar Que vos lo estés jugando Y sí Sí, puede ser Para poder hablar Lo que pasa es que, bueno Este Claro Tengo que jugar otros juegos también Este tanto stream Te complica el tema Claro Pero no es de terror para nada Es otra cosa Pero a la gente le gusta mucho Acá estamos viendo imágenes de Disco Elysium, claro Es un juego de Así, hay que leer Responder lo que corresponde Sí Pero Lo que va pasando Es Es un policial de aquellos Es un point and click Ah, pero tiene Este juego Tiene fanáticos, eh O sea, a mí me escriben Intensamente Ese es mi detector Para ver cuando siento Que hay o no algo ahí A este lo están militando Darkwood Es terror del bueno Wolfenstein Singularity No, yo no sé Bueno, pero están tirando De todo ya Claro, pasa por encima Están tirando a cada uno Nombre que conoce Está muy bien Esto Está por encima Pero, claro Singularity O sea, Singularity Al lado de Bioshock No, no, no Entiendo Lo ponen como en línea Con Bioshock Rulof Rose Es muy bueno Sí, Rulof Rose Hay varios de esos, ¿no? Entonces tenemos Alice Madness Return Tres minutos finales Y hablamos Como veinte minutos De Silent Hill 2 Pero armemos Tres juegos cada uno Bueno De terror Con lo que ustedes llamen terror En el subgénero que quieran Que la persona que está mirando esto Dice Yo me voy con los recomendados de Emilio Puedo ser de cualquier plataforma Y lo que sea Sí, sí Los tres que digas Si vos querés jugar terror Tenés que jugar esto Bueno Yo digo Dije Silent Hill 2 Digo Orviden Siren 2 Y Gesto probatorio Uf Y también les digo The Convenience Store Eso Estos atrás Mirá Ese último Que lo cuento así muy brevemente Porque tenemos poco tiempo Es un juego muy independiente Que hizo un japonés O dos japoneses No sé Y toca un género Que últimamente Es muy común Que se le dicen Como Walking Simulator ¿Viste? No sé si lo estuviste nombrado Sí, sí, sí Como que ya no es tipo Matar, hacer esto Es como más Mirá, vos vas haciendo cosas Que el juego te va pidiendo Y se va viendo una historia Es eso Y este es un juego En donde vos Ahí está Vos tenés que administrar Un Konbini Que le dicen en japonés Es como una tiendita Como la de Apu Viste, un 7-Eleven La sensación es rara, eh Ya con las imágenes Es inquietante Mal Y vos estás como ahí Viste, primero llegás Y te dicen Bueno, poné esto Tenés que Poner los pañuelitos En su gondola Dale, lo vas poniendo Esas son tus misiones ¿Viste? ¿Sos un guardia? ¿Sos un sereno? No, un guardia no Sos el chabón que atiende Ah Que bueno, también hace todo Viste, limpia, qué sé yo Entonces vas haciendo cositas Y qué sé yo Y de a poco te va poniendo como Uy, se abrió la puerta sola Y muy de a poco te empiezas a poner estas cositas No, no, no Es enloquecedor Y sí, te vuelve loco Y es tremendo Y es muy indie Viste, o sea, los gráficos son estos Que estás viendo acá Y llega un punto Donde no sabés qué hacer Viste, o te das vuelta Y tiraron todas las cosas al piso Y es como muy zarpado Muy tranqui Y es para PC Lo pueden conseguir ahí por Steam Lo recomiendo mucho Gracias al deporte que puso el Call of Tulu Tienes los juegos de Lovecraft Yo, bueno, destaco el Silent Hill 1 Más consolero clásico Voy a mencionar a Eternal Darkness De la Nintendo Gamecube ¿Y ese qué es? Eternal Darkness es un juego que trata de manifestarte Las consecuencias de la insanidad O sea, de repente El juego te muestra como que estás loco O estás jugando y se apaga la pantalla Entonces, ¿cómo puede ser? Te levantas y tocas la máquina Y se prende de vuelta, viste Todo lo Entonces, tú estás jugando Y tu personaje le explota la cabeza O te aparece y se colgó el juego Te nací porque te es un medidor de insania Es muy parecido al Resident Evil también de época Y yo no puedo no mencionar Que es el juego que más puntos da Después podemos discutir qué tanto miedo da Pero es el juego más grande Que ha dado el terror O en general que es el Resident Evil 4 ¿El 4? El 4 ¿Por qué el 4? Otro programa Programa especial Así Entonces Resident Evil Y lo conocen todos aparte No, no, no Obviamente Pero es el más fuerte de la franquicia Es el mejor juego de todo El catálogo del Playstation 2 No, no Pará, pará, pará Pero Emilio Está el God of War ahí, ¿eh? En Play 2 Le gana ¿Te acordás del God of War? Venía con dos discos Le cambiabas el disco Ponías el otro Le gana igual ¿Qué te hace a la Andrea? Es bueno Estoy de acuerdo Ponen acá Sí, Emilio Sí, tiene razón Metal Gear 3 Usted se tiene que arrepentir Es muy polémico por una cuestión Que tiene que ver con la edad de la gente Que jugó al Resident Evil 1, 2 y 3 Cuando eran niños Yo no era tan niño cuando lo jugué Entonces ellos ya tenían suficiente tiempo Para evaluar en la adolescencia Años después cuando juegan el 4 Y notan, porque están más grandes Los cambios Entonces como le cambiaron su Resident Evil Se ponen en contra de una cuestión Que era plenamente necesaria Por la cantidad de juegos del estilo En la época Por eso tengo que hacer otro programa Claro, claro Pero son como los nenes escaloneta Del Resident Evil Exacto Les tocas y se meten con ellos Entonces el Resident Evil 4 Fue el único gotic que tiene la franquicia Y sin embargo Porque yo esto lo descubrí en el local Que toda la gente que me lo discutía Tenía 35 años de ahora Yo tengo 44 Entonces todos los que tienen 10 años menos que yo Los de 25 lo pueden volver a ver Pero el de 35 Y aparte que también hay que volver a analizar Las primeras sensaciones, gente Pero bueno, eso es otro tema Espectacular Queridísimos compatriotas por mi parte Les pido un fuerte aplauso A los dos invitados del día de hoy En este programa íntimo Que hemos tenido de día jueves A mí me verán nuevamente mañana Hay algunas Creo que va a estar Rufo Creo que está Rufito O sea, creo que metimos ahí una No sé, una extracción Fueron un comando GEOF Unos SWAT a Córdoba Los sacaron del recital en el que está ahora Y lo traen para acá mañana Se enterarán de nuestros invitados Les van a gustar Les van a gustar los invitados Para mañana el programa Viernes Japonés Y también va a estar el Loco Pinarello Mañana Todo eso con las personas Que van a venir a competir Que recuerden No sé si se resolvió en este momento Ya está ¿Hay competidores? ¡Hay competidores! Entonces es oficial Van a competir Tres equipos En desafíos Para ser el tipo de televisión Más hostil Que podamos tener Un viernes por la noche Por mi parte Gracias por estar del otro lado Nos vemos mañana Pero se quedan Con la programación de Blender De medianoche Adiós Nos vemos ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!